Cuántas veces lo besé En las fotos que encontré Él sabrá de mí Que yo estoy aquí No sé, no sé Si algún día lo veré ¡Sálvame! Desde buquia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí ¡Sálvame! Tengo miedo de saber Que no existo para él Y que nunca lo ganaré ¡Sálvame! 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 ¡Sálvame!